Cosas que no debes decirle a un pianista ¿Puedes tocar Rushi? Si quieres que un pianista te odie Lo único que tienes que hacer es esta pregunta En serio, Rushi se volvió tan famosa Que siempre te la piden Y estoy seguro que muchos pianistas ya están hartos de ella Además, Rushi es un Black Midi ¿Sí saben que es literalmente imposible tocarla tal cual está escrita? O sea, miren esa cantidad de notas Ni siquiera un niño chino de 3 años podría con esto Y ya estoy viendo a la gente en los comentarios escribiendo Toca Rushi si es posible, yo he visto como la gente lo hace Bueno, tal vez has visto readaptaciones de Rushi que sí se pueden ejecutar Pero creo que para poder tocar la original necesitarías algo así como 6 brazos Y tocar más rápido que la velocidad de la luz Así que por si acaso y si no quieres que el pianista en serio te deteste Mejor, no le pidas Rushi Tocar piano es fácil, solo es presionar las teclas Decirle esto a un pianista es como una patada directamente A su ego En serio, si quieres que un pianista arde en cólera Lo único que tienes que hacer es decirle que tocar el piano es fácil Seamos realistas, la mayor parte de gente que dice este tipo de cosas Son personas que nunca han tocado un piano en su vida Y aunque aparentemente tocar el piano parezca fácil Créanme, en serio que no lo es La práctica, disciplina y coordinación que debes de tener para dominar un instrumento así en serio es inmensa Y como con prácticamente cualquier instrumento vas a tener que dedicarle tiempo y esfuerzo para poder mejorar Así que si tienes un conocido, amigo, novio o novia pianista Ya sabes que no debes decirle ¿Te sabes Forelis? Forelis es una maldición para absolutamente todos los pianistas No importa donde vayas o donde estés Ten por seguro que mínimo una vez a lo largo de tu vida Si eres pianista, alguien te va a pedir Forelis Eso o el primer movimiento de Moonlight Sonata Y es que son piezas tan quemadas que en serio muchos pianistas ya estamos hartos de ellas Preferiría que me escupieran en la cara mil veces antes que tener que volver a escuchar el sonido infernal del Beethoven tuvo la suerte de quedarse sordo para ya no tener que volver a escuchar esa monstruosa pieza Y los mortales como yo simplemente nos resignamos a poner Forelis de alarma para levantarnos antes de que suene En resumen, por favor ya no nos pidan Forelis ¿Los pianistas tienen manos de princesa? Es cierto que si exclusivamente tocas piano no te vas a lastimar tanto las manos como con otros instrumentos de cuerda Como por ejemplo el bajo o la guitarra Y es que básicamente los pianistas no necesitamos tener callos en los dedos para poder tocar bien Es por esto mismo que constantemente otros músicos nos hacen burla a los pianistas acerca de que nuestras manos son delicadas Queda aclarar que algunos pianistas no solamente tocan el piano sino también otros instrumentos Así que supongo que para ellos no aplica esto Pero bueno, aún así es bastante molesto que a cada rato te digan que tienes manos delicadas Así que si conoces a algún pianista y quieres hacerlo enojar puedes decirle esto Nadie le presta atención al pianista Si le dices esto a un pianista conseguirás que su ego se sienta increíblemente atacado Y no es por herir susceptibilidades pero hay algunas verdades que duelen Específicamente cuando se trata de tocar en una banda Normalmente el público centra su atención o en el vocalista o en el guitarrista Nunca en el pianista Como en todo habrá sus excepciones pero la mayor parte del tiempo es así El hecho de que la gente diga que nadie nota al pianista recalque este fenómeno y en serio molesta muchísimo Y consejo para los pianistas si quieres que el público empiece a notarte Vuélvete solista, aprende a cantar o vuélvete concertista de música clásica ¿Me puedes prestar tu piano? Verán, no hay nada más importante en el mundo para un pianista que su instrumento Y cuando alguien más quiere usar tu piano quedas en shock ante la incertidumbre de no saber cómo lo va a tratar Si en serio quieres molestar a un pianista cuando te presta su piano lo único que tienes que hacer es tocar las teclas a lo loco En serio, eso le va a dar mucho toque Pero bueno, si no quieres que un pianista te asesine mejor no le pidas prestado su piano Especialmente si no sabes tocarlo ¿Para qué sirven estos pedales? ¿Son algo así como el clutch, freno y acelerador? En serio, cuando la gente hace estas preguntas simplemente dan ganas de hacerse un acto de autólisis A ver, les explico Probablemente los pianistas ya lo saben Pero para nosotros los mortales hace falta dar aclaraciones Y es que primero, sí, los pianos tienen pedales Y segundo, no, no son como los pedales de un carro Les explico rápidamente Los pedales del piano sirven para darle matices al sonido del mismo Como por ejemplo sostenuto, sustain o simplemente una sordina Así que si no quieres que un pianista se desaparezca de tu vida Mejor no hagas esta pregunta Recuerden que tenemos una banda llamada El Noveno Círculo Y ya tenemos nuestras canciones disponibles en todas las plataformas Si las escuchan les regalamos un micha así que vayan Recuerden que ahora pueden tomar clases de guitarra, piano, canto y producción con nosotros Para más detalles envíennos un DM a la cuenta oficial de Instagram del Noveno Círculo No olviden que ya tenemos Patreon Y pueden ayudarnos a seguir haciendo música a partir de un dólar A cambio tendrás acceso a contenido exclusivo No olviden entrar a nuestro server de Discord Vengan con nosotros a pasar un buen rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!